11 de abril hoy celebramos la memoria de san stanislao san stanislao nació en cracovia en el año 1030 sus padres llevaban 30 años de casados sin lograr tener hijos y consideraron el nacimiento de stanislao como un verdadero regalo de dios lo educaron lo más piadosamente que pudieron estudió en polonia y en parís fue ordenado sacerdote por el obispo de cracovia luego fue nombrado párroco de la catedral se distinguió por su gran elocuencia por sus impresionantes ejemplos de vida santa que brindaba a todos con un buen comportamiento y por la reforma de costumbres que lograba conseguir con sus predicaciones y con su dirección espiritual el señor obispo deseaba que stanislao fuera su sucesor pero él no aceptaba ser obispo porque se creía indigno de tal dignidad sin embargo al morir el prelado el pueblo lo aclamó como el más digno para ejercer el obispado el cual ejerció por siete años desde el año 1072 hasta el año de su muerte en 1079 era muy estricto en exigir a cada sacerdote el cumplimiento exacto de sus deberes sacerdotales visitaba cada año a todas las parroquias y dedicaba mucho tiempo a la predicación y a la instrucción del pueblo su palacio episcopal vivía lleno de pobres porque jamás negaba ayudas a los necesitados tenía la lista de las familias que estaban pasando por situaciones económicas más penosas para enviarles sus generosas ayudas el rey de polonia boleslao era un valiente guerrero pero se dejaba dominar demasiado por sus pasiones al principio se entendía muy bien con el obispo stanislao pero luego empezó a cometer faltas muy graves que escandalizaban y daban muy mal ejemplo al pueblo entonces el obispo tuvo que intervenir fuertemente este santo obispo era de carácter amable y humilde pacífico y amigo de arreglar todos los asuntos por las buenas trataba de ser severo consigo pero totalmente comprensivo con los demás era un alma que jamás demostraba orgullo y ponía gran cuidado para no dejarse dominar por la ira siempre estaba en disposición para ayudar a los necesitados pero conocía muy bien la famosa frase del profeta isaías hay de los jefes espirituales que sean como perros mudos que no ladran cuando llegan los ladrones a robar en el campo del señor varias veces había corregido a voleslao cuando éste cometía crueldades o injusticias y el rey había mostrado cierto arrepentimiento y deseos de corregirse pero de pronto la medida de sus maldades rebosó cuando voleslao se robó una mujer casada para llevársela como concubina a su palacio las gentes se escandalizaron ninguno de los altos empleados se atrevía a corregir al rey escandaloso y pidieron al obispo que se arriesgara a llamarle la atención al terrible monarca están islao se presentó valerosamente ante el rey le echó en cara el pecado tan escandaloso que estaba cometiendo y el pésimo ejemplo que estaba dando a todo ese pueblo tan católico voleslao se hizo el sordo y no le quiso hacer caso y entonces el obispo con toda la autoridad de su cargo lo amenazó con terribles castigos si no se arrepentía de su pecado impuro y no dejaba aquella mala amistad voleslao creyó que el obispo no iba a proceder tan fuertemente y se atrevió a asistir a una misa en la catedral pero están islao mandó suspender la misa porque no aceptaba que un pecador tan rebelde y escandaloso estuviera allí dando mal ejemplo a todos entonces estalló ferozmente la ira del sanguinario rey voleslao se propuso vengarse y un 11 de abril mientras san están islao estaba celebrando la santa misa mandó el furioso rey a sus soldados a que lo mataran allí mismo en el altar los soldados regresaron diciéndole que no se habían atrevido a tocar aquel hombre de dios que parecía rodeado de resplandores entonces el mismo voleslao subió al altar y con sus propias manos asesinó al santo obispo el 11 de abril del año 1079 fue un crimen que nunca pudo olvidar y que lo atormentó día y noche durante el resto de su vida el rey hizo que el cadáver del santo quedara en el campo sin sepultar para que lo devoraran los cuervos pero aparecieron dos águilas que no dejaron que ningún gallinazo se acercara al cuerpo del difunto hasta que llegaron unos devotos fervorosos y le dieron santa sepultura en la capilla de san miguel desde entonces las cosas iban de mal en peor para el rey voleslao que tuvo que llorar muy amargamente el crimen tan espantoso que cometió el pueblo comenzó a venerar como a un gran santo a stanislao y el papa inocencio lo canonizó o sea lo declaró santo en el año 1253 san stanislao pídele a dios que haya muchos obispos y sacerdotes que como tú a imitación de san juan bautista se atrevan a oponerse a los que dan escándalo y mal ejemplo aunque esto los lleve a ser perseguidos y sufrir martirios